¡Espíjate! ¡Espíjate! ¡Es una hora de levantarse, porque yo soy matado! ¡Este mundo, te ha desperdiciado, te ha expresado en mi vida! ¡Eres así, a ese ser! ¡Espíjate! La llama El ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.